En el grupo B se veían las caras Flores contra Argentinos Juniors. Claro, Flores había ganado en su debut contra Pacífico. Argentinos llegaba de igualar frente a Solana. Por eso quería obtener la victoria y así trepar a la primera posición del grupo B en la sede América del Sud. MGT Importación. En el primer tiempo se fueron al descanso sin goles. Una chance para Argentinos. Ahora la ocasión iba a ser para Flores, pero gran tapada de Hernán Vázquez. Mucha suerte porque era falta, no la cobran y en vez de protestar seguí y me la encuentro. Así que por suerte pude tener manotazo y sacarla al lado del palo. Ahora sí pasamos al complemento donde iban a llegar las emociones, los goles del encuentro. Primero el palo. Le decía que no. Apareja. La chance ahora en los pies de Alain Alipacha que se iba por encima del travesaño y Argentinos que iba a lograr el primer tanto del partido. Por intermedio de su número 4 de Lucas Luz Talet. Ganaba el bicho. 1 a 0. Alipacha que intentaba. Vázquez respondía con seguridad. Y atentos con esta. Porque claro, había penal del jugador de Flores ante el del bicho. Y el tanto, doblete para Luquitas Luz Talet. Y el equipo de la paternal que lo iba a terminar de liquidar cerca del cierre. Llegaba Nico Meche para sentenciar el partido. Y darle la victoria a Argentinos Juniors. Que es puntero del grupo B junto a Solana. Que claro, venció 6 a 5 a Pacífico. Flores sigue con chances de ganar en la última fecha. Se clasifica. Ganó Argentinos. ¿Triunfo en la Copa AFIP a dos toques 2018? Sí, sí. La verdad que sí. Costó bastante. Hubo que correr mucho. El partido pasado lo pudimos ganar. Pero se nos escapó en un par de palos. Y bueno, pudimos empatar el pasado. Y bueno, ahora por suerte con algunas buenas jugadas pudimos ganar. En el segundo tiempo, tu gol, el primero, fue como que quebró el partido para ustedes. Sí, sí. La verdad que tuve la suerte de poder hacerlo. Fue una jugada bastante difícil. Porque nos tuvimos que mover mucho. Pero por suerte pude quedar mano a mano. La verdad que hice dar un pase primero. Pero no había ninguno. Entonces empatí fuerte y entró.